La cantante Katy Perry sigue rompiendo el internet durante sus participaciones en el reality show American Idol, en el que participa como jueza para buscar los mejores talentos del país liderado por Donald Trump. Durante la última emisión del show, la cantante de Roar protagonizó el detrás de cámaras luego de intentar bailar twerking durante la canción de Tecno Cumbia de Selena Quintanilla acompañada de la participante Michelle Sunset. Con su pegado vestido y sus altas zapatillas, la cantante de Riese pudo realizar un par de movimientos hasta que en un sube y baja muy común en este tipo de baile se cayó y terminó enseñando de más. Tanto la aspirante a cantante como los jueces se vieron sorprendidos por la curiosa situación que generó Katy Perry. A pesar de no tener ropa interior y de pasar un incómodo instante, la cantante estadounidense lo tomó con muy buen humor por lo que siguió disfrutando del baile por un par de minutos. La cantante ha descansado un poco de los escenarios pero mantiene su amplia gira de conciertos por todo el mundo con el Whitney Stores que estos días se encuentra por Sudamérica. La cantante de Otene Cold estará en México los días 3 y 4 de mayo en la Ciudad de México, 8 y 9 en Monterrey, y el 11 del mismo mes en Guadalajara, para después seguir su gira por todo el continente europeo. ¡Gracias!